Hola, mi nombre es Omar Figueroa con Workforce Solutions Exoma. Le estamos proporcionando varias herramientas en línea para ayudarle en su viaje profesional, ya sea que se trate de un nuevo trabajo, una carrera diferente, o simplemente para ver qué está disponible en el mercado laboral. Estamos aquí para ayudar. Esperamos que este video le brinde información útil. Gracias. Consejos para la entrevista. Video. Felicidades por su entrevista. Todos estamos acostumbrados a la entrevista cara a cara, pero ocasionalmente se le pedirá una entrevista para un trabajo por video. Con un poco de preparación, vas a superar esta entrevista. ¿Por qué entrevista de video? Podría haber varias razones. El empleador puede querer reucir rápidamente su lista de solicitantes. El solicitante o entrevistador está fuera de la ciudad. Le permite a la empresa algún elemento de estandarización del proceso de entrevista y selección de candidatos. Es más fácil para el empleador. Tipos de entrevista de video. Hay dos tipos de entrevistas en video. En vivo. Puede unirse a una videoconferencia en vivo desde un enlace que le dará el entrevistador o recibir un videollamada del entrevistador. Pregrabado. En lugar de estar conectado con una persona, se le pedirá que responda a preguntas pregrabadas, escritas o verbales. Prepárese para su entrevista. Decida dónde va a ser la entrevista. Encuentre un lugar tranquilo y bien limonado, donde no lo interrumpan y no tenga distracciones. Asegúrese de que su lugar tranquilo no incluya perros ladrando o adultos niños hablando, riendo o haciendo otros ruidos que puedan aparecer en la entrevista. Si usa lentes, ajusta la luz para reducir el brillo de los lentes. Tenga en cuenta lo que habrá en su fondo, sin desorden ni imágenes inapropiadas. Asegúrese de que su conexión al Internet sea estable y que el audio y la cámara web de la computadora funcionen correctamente. El día anterior, haga un videollamado con un amigo para asegurarse de que su equipo funcione correctamente y que puedan escucharlo. Pídeles que también verifiquen el fondo y iluminación. Prepárese para su entrevista continuado. Tenga en mano una copia de su currículo, una pluma y un papel. Vístese profesionalmente como la haría en una entrevista en persona, sin colores brillantes. Una camisa azul claro sólida es un buen color. Coloque la cámara de manera que usted está mirando hacia arriba y sentado correctamente, no encurvado para mirar la cámara. Cargue su equipo o reemplace las baterías. Familiarse con la plataforma de video. Si va a utilizar una tableta, asegúrese de que esté estable y segura durante la entrevista. No lo sostenga. Consejos para mejorar su entrevista. Cierra la aplicación en necesarias del navegador web. Inicie sesión al menos 10 minutos antes para tener tiempo de calmarse y asegurarse de que su equipo está funcionando. Sólo usa gestos con las manos cuando sea apropiado. Evita hablar con las manos. Coleca su teléfono en silencio y lejos de su computadora. No quieres que la vibración o el timbre sean escuchados por tus entrevistadores. Será una distracción para ti. Las llamadas entrantes a veces pueden interferir con la conexión a Internet. Durante su entrevista, no levante o mire su teléfono. Hora de la entrevista. Cuando está escuchando a su entrevistador, mire la pantalla de la computadora. Al contestar al entrevistador, mira tu cámara web. Evite mirar la pantalla de la computadora. Mirando tu cámara web mientras hablas, eso lo conectará con su contacto visual con el entrevistador. Hacer esto ayuda a establecer la conexión humana como una entrevista en persona. De la que generalmente carece una entrevista en video. Al estar escuchando, debe asentir y sonreír para mostrar que está involucrado en la entrevista. Haz preguntas. Tenga una lista de preguntas para su entrevistador. ¿Cuáles son las principales responsabilidades del puesto? ¿Cuál es la clave para tener éxito en esta posición? ¿Cuándo espera tomar su decisión de contratación? ¿Contrata o promociona dentro de su empresa? ¿Cuál es el siguiente paso de su proceso de entrevista? Preguntas que no se deben hacer. Los reclutadores profesionales están de acuerdo en que estas preguntas nunca se deben hacer durante una entrevista. ¿Cuánto me pagarán y cuál es su paquete de beneficios? ¿Puedo llegar temprano o irme tarde siempre que tenga mis horas? ¿Puedo trabajar desde mi casa? ¿Tengo mi propia oficina? ¿Correrá mi crédito o mirará mis perfiles en las redes sociales? Por último, recuerda. Asegúrate de que no haya ruidos en el fondo, ninguno. Sonríe. Concéntrese y escuche. Habla claramente y muestra entusiasmo. No interrumpa al entrevistador. Manténgase profesional. Cálmese y respire. Recuerda decir hola, adiós y gracias. Después de la entrevista, siempre agradece a su entrevistador por la oportunidad. Siga con una simple tarjeta de agradecimiento o un correo electrónico durante las 24 horas. Un correo electrónico o una tarjeta de agradecimiento es una cortesía común y pone tu nombre en el cerebro del entrevistador una vez más y de buena manera. Esperamos que hagas disfrutado de este video. Para ver más videos informativos como este, por favor visite nuestro sitio web, WorkforceSolutions.com. Contáctanos si desea asistencia adicional para lograr sus objetivos. Gracias por ver.